Recuerde al saludo para hacer la presentación de la institución educativa Borrello González sobre la sección del preescolar. La institución educativa Borrello González se unió con la institución educativa Simón Bolivar desde el año 2003 para iniciar el preescolar. De paso por la historia del preescolar Borrello González, ubicado actualmente en la calle Campestre, kilómetro 2 vía Mantepantano, cuenta con instalaciones modernas, independiente de la sección de bachillerato y adecuada para el desarrollo de las actividades propias del nivel. También tiene para servicios aulas utilizadas en danzas, lúdica, sistema y audiovisuales, con zonas verdes, patios de recreación, un barque infantil y dos baterías de unidades sanitarias. A continuación, el plan de estudios del preescolar se fundamenta en los parámetros pedagógicos y didácticos de la primera infancia y se ejecuta a través de las cinco dimensiones del desarrollo infantil, así, dimensión corporal, dimensión personal, dimensión social, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa y dimensión artística, enriquecido con experiencias como el juego, aspiración del medio, expresión a través del arte y disfruta de la literatura. Gracias. Gracias.